Muy buenas, os has cargado Vale, ahora venda a mí o muero ¿Cómo se hace? Pues... ¡Ah! ¡Muerto! Muy buenas a todos Estamos en otro capítulo más de DayZ Lamentablemente no podemos ir por donde íbamos antes Porque nos mataron Bueno, pues estamos aquí buscándonos de Stuart y yo Y mírale, ahí le he encontrado Viene con 12 minutos detrás Y yo vengo con uno Así que vamos a ver cómo nos libramos ¡Corre! ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Qué llevas en la mano? Un hacha, voy a darle al tuyo No, no, que te andan a morder y vas a desangrarte ¡No! ¡Corre! 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 No me aparece el punto de mira, es como si no llevara el hacha Es como si no llevara nada Como si no llevara nada Oye... ¡Hostia! ¡Que lo atravisa! ¡Me cago en la puta! ¡Qué fail! ¡Hostia! ¡Pues yo en cuanto pueda me equipo el hacha ala! ¡Gracias, eh! ¡Me las dejo a mí! Mejor Vale Esta es la técnica del cebo Consiste en Dejarle todos los zombies a tu compañero Y tú salir por patas Buenita técnica Me gusta ¿Dónde estás? Por ahí No, no vengas a hacer de mí Aléjate de mí Ven aquí conmigo Que tienes... Estás infectado Tienes la lepra ¿Estás mordido? No Bueno, da igual Estás infectado porque lo digo yo Ya está Pero... Vamos... Voy a intentar darles el pego en el cabo Y a ver cómo en el cabo lo doy El hacha ese que llevas en la mano No sé por qué me parece una pata ortopédica o algo de eso Sí, tío Si me miran las manos Cómo las llevo, tío Cuando te he visto por una vez Digo yo ¿Qué lleva esto? Una pata ortopédica Va a pegar los zombies Toma, que te falta una pierna Se la clavo Lo que no entiendo es por qué lo veo todo en blanco y negro Pero bueno Ven, mira, mira Te voy a enseñar el truco del cabo Mira No, no Que seguro que me puteas a mí No, no, no O sea, tú sigue corriendo Pero quédate... Yo te estoy mirando Quédate un poco más lejos O sea, mira Tú pasa el cabo este que hay aquí Bueno, el cabo este Buah, madre mía El puentecite este El puerto este ¿El golfo? Sí, no El puerto este Ah, aquí está el golfo que yo te decía Ya, bueno, pues espérate Tú quédate ahí Vete a las casas de arriba ¿Por aquí? O quédate en la colina No, pero tú no te metas Que me voy a meter yo Ah, vale Pero baja ya, baja ya Ah Ah Vamos a ver Cómo le van a comer el culo a Destur Cómo lo acorralan Qué cojones, Destur Te van a comer Ahí se han quedado Son retardes Ese va por ti, eh ¿Tú dónde estás? ¿Has desaparecido? Estoy nadando ¿No te veo? ¿Me sigue muy cerca? Vale, no ¿No te veo tú? Estoy de incógnito Aquí 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 ¿Dónde es aquí? ¿Qué? Aquí Lol, me habías desaparecido por un momento Te está mordiendo ¡Corre! Tío Eh, tío ¿Por qué corren tanto y yo no corro nada? Corre, corre, corre Me tengo que ventar Me tengo que ventar Han quedado dos Han quedado dos Solo te sigue uno Ah, no Va otro, va otro El otro se está emocionando Te está alcanzando Te alcanzan Te como en el culo Si muero Coge mi hacha Eh, ¿se me ha cansado o qué? No, mierda Otro zombie No me ha visto No me ha visto Vale, no me ha visto Oye, porque oigo un zombie tan cerca Porque me persigue a mí O sea, yo las colinas las subo andando Y ellos las suben corriendo Sí, corre, corre Te siguen dos Sí, tú también te das cuenta, ¿no? Sí ¿Ese eres tú? Sí Nada, yo me tumbo y no me ven Ay, aquí Levanta, levanta Levanta Corre Llévatelos, llévatelos Llévatelos Que me quiero ventar Para las piedras Vamos a hacer la técnica del pedrolo ¿Cómo evadir? Me siguen a mí, tío ¿Cómo evadir los zombies? En un apocalipsis Eh, de verdad Te están siguiendo a ti No intentes darle ese pego en la casa Cuidado, porque la casa Como ya te he dicho antes, no se puede entrar Hay un escalón bastante gordo Que tienes que hacer un salto ahí Muy, muy vendado Para poder entrar Me voy a desangrar ¿Qué no estás? No te veo Estoy en la casa yo Así Creo que ya te veo Me voy a desangrar ¡Vente! Aquí hay una valla Aquí hay una valla La valla La valla es tu salvación Vaya, sálvame ¡Eh! ¿Qué coño ha hecho ese? ¿Eh? ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo Vale, vale Voy a vendarme Que vienen, que vienen No, no, no Te venden, no, no Te venden, no, no, no Vale, van a por ti, bien Es que no tengo para vendarme Tienes que vendarme Tienes que vendarme Si no voy a morir Sí, pero me están siguiendo Venía, qué chorra de partida, tío Creo que lo he despistado Creo que lo he despistado Sabes que tienes que intentar no hacer ruido Y agacharte y tal, ¿no? Para que no te sigan ¿Dónde estás? Que ya no me sigue nadie Veo nubladísimo Veo nubladísimo Ven, 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 ven No, no sé dónde estás Veo nubladísimo, tío No te mueras Estás poniendo la furgoneta de antes Vale ¡Ah! No, en la furgoneta hay un zombi ¿Dónde estás? Veo nublado Estoy por la costa El cabo este que se mete para adentro Me voy a marear al final No sé si era golfo o cabo Estoy sangrando Voy a morir Vete, 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 vete No te muevas, no te muevas ¿Quito? Vale, espera Vete para tu derecha Múvete a tu derecha Te tienes un zombi cerca Para que no nos siga Estoy aquí metido Estoy aquí metido en el agua ¿Me ves? Sí, pero muévete ¿Qué haces rodando? Nada Me voy a desangrar Voy a morir Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Lo tenés muy cerca Ven, ven, ven Que estoy en el agua Corre, corre, corre Corre, no Me voy a morir Me he muerto No, a ver No, me he desmachado Me he desmachado No te muevas Deja moverte, coño Ahora me he muerto Aquí embujo Te estás moviendo todavía En mi vista Sigue vivo Tiene el agua Pero a mí me parece Como que te estás moviendo Ahora no, ahora no Vale ¿Pero qué haces tú? Ha desaparecido tu cadáver ¿Qué cojones, tío? Esto está más lagueado Aquí, aquí, aquí Aquí estoy, aquí estoy Véndame ¿Qué cojones? Véndame Has resucitado ¿Cómo se venda? No, un zombi tú Vale, vale, vale Dale el pego Y coge mis cosas Coge mis cosas Coge mis cosas Cogeme, cogeme las cosas ¿Cómo se coge? Que no me lo sé Dime Tienes un zombi detrás Corre Pero dime Con la rueda sentada El ratón o con el enter, tío En el equipamiento Soy un novato Vale, creo que solo me he desmayado Sí, solo me he desmayado Vale, pues voy a darles a la esquina Y vengo a por ti Vale, ya tengo el hacha colocada Vale Arrímalos a mí Arrímalos a mí Que me los cargo Usaré mis últimas Mis últimas fuerzas Para cargármelos Laikahiro ¿Eres tú ese? Es que no veo ¿Eres tú? ¿Eres tú? Que te doy un hechazo Cuidado, ¿eh? Vení aquí Arizan, son esos dos ¿Qué haces de pie? Muy buena Se has cargado Vale, ahora véname o muero ¿Cómo se hace? Pues... ¡Ah! Muerto Cogeme ¿Cómo se coge? Eh, mírame, pone... Con la rueda del ratón Me pones encima la vista Y pone... Y te pondrá algún índice Sí, equipo No, equipo Pone equipo Donde ponga equipo Equipo Vale Eh... Sí O rueda central del ratón Cachet, vale Y ahora coge Sí, cógeme todo Vale El vendaje también me lo llevo Sí, el vendaje era tuyo El vendaje es mío, la verdad Vale, lo que tiene uno no es... Es tuyo Lo que tiene uno a la derecha Tienes tú Online Painkillers La linterna no, ¿no? No, no hace falta Bueno, sí Bueno, no, no hace falta el h... Y el patrol pack tampoco, ¿no? Tampoco Vale El h sí ¿Lo has cogido? Sí, sí, sí Ya lo tengo Vale ¿Dónde estás? Estoy en... Espérate que se está creando el personaje Ahora otra vez